Pues vamos a continuar con el hermano de Sánchez, bueno, con consecuencias, porque ya saben que el presidente de la Diputación de Badajoz está imputado y María Montero está con nosotros para contarnos, para compartir con nosotros un par de noticias lamardes sabrosas. María Montero, del Cierre Digital, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tenemos un conflicto de intereses que además tenemos que decir exclusiva en El Mundo al Rojo y lo verán publicado posteriormente en el Cierre Digital, exclusiva. Adelante María Montero. Pues sí, vamos a dar un impulso más informativo al caso de David Sánchez, el hermano presidente del Gobierno de España, como todos sabemos. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Una cuestión muy curiosa que según fuentes conocedoras del caso nos han hecho poner el foco en un dato más muy importante y es quién lleva la defensa del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que ha sustituido políticamente en el PSOE a Fernández Vara. Y digamos que es la cabeza visible de los socialistas en Extremadura en este momento y presidente, como muy bien decías, imputado por cinco delitos, que podría ser un presunto fraude a la Administración Pública, Hacienda, Malversación, Prevaricación y Tráfico de Influencias. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que la defensa de este presidente de la Diputación de Badajoz la lleva a cargo el servicio jurídico de la misma Diputación. Es decir, estas fuentes conocedoras del caso nos explican cómo es posible que esto esté ocurriendo cuando realmente podría suscitarse un conflicto de intereses, dado que la Administración de la Diputación de Badajoz puede ser perjudicada en este asunto y, por otra parte, su propio presidente es el que está imputado en este momento en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente de la Diputación de Badajoz no haya contratado su propio abogado privado para esta causa, para defenderse a sí mismo de estas imputaciones? ¿Y cómo es posible que esté tirando del servicio jurídico público de la propia Diputación y que el propio abogado o servicio jurídico de esta Diputación no haya planteado un conflicto de intereses? Entonces, aparte de que esto, tenemos un interventor de esta Diputación. Es decir, el propio presidente se defiende usando fondos públicos sobre un tema, entre ellos, de malversación, que también estamos hablando del uso de fondos públicos. Y, por otra parte, María José, esto abre una brecha muy importante. ¿Por qué? Pues porque a raíz de esta información que estamos destapando aquí en El Mundo al Rojo, vamos a ver qué medidas toma su señoría, la jueza que lleva esta causa en Badajoz, vamos a ver qué medidas van a tomar las acusaciones populares por su parte, qué va a hacer la propia Diputación de Badajoz y ese servicio jurídico, si va a retindir esta defensa en el propio presidente o realmente tiene intención de continuar. Y, por otra parte, el Partido Popular, que es el partido que nos está contando María Montero. Para que quede claro para todo el mundo. Muchas gracias, María José. Y, por otra parte, pues vamos a ver qué pasa a nivel político en la Diputación de Badajoz después de levantar esta exclusiva en vuestro programa, porque el Partido Popular pidió una comisión de investigación permanente por el caso de David Sánchez. El Partido Socialista nos opuso, dijo que adelante y, sin embargo, ahora vamos a ver qué tormenta política va a haber en este caso, en esta institución pública, a partir de estos momentos. Es decir, vamos a ver medidas judiciales, de las acusaciones populares, de la propia Diputación, que tiene que defender los intereses de todos los ciudadanos y, además, que va a hacer la oposición en este caso. Por supuesto, el Partido Socialista también. ¿Qué va a decir ahora el Partido Socialista de esto? Bueno, imagínate la que se va a empezar a organizar en 0,0. O sea, el lunes no me lo quiero ni imaginar, pero María Montero, que es mujer generosa, periodista, avezada, no comparte una exclusiva en el Mundo al Rojo, no. Comparte dos sobre la misma tira cómica de Sánchez y familia. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo se destapa un documento público que se comparte en este programa, también en exclusiva, y que después se publica también en el cierre digital. Bien, pues, ¿qué puede pasar después de destapar ese documento, que recordarán todos nuestros telespectadores y que nosotros, desde el Mundo al Rojo, lo hemos denominado la clave del caso o la madre del cordero, si me permiten ustedes la expresión? Segunda, exclusiva. Pues sí, estamos hablando de la madre del cordero muy bien, como dice María Cosevos, porque estamos hablando del caso de Begoña. Y es que este verano destapamos un documento inédito emitido por la Universidad Complutense, donde se dejaba claro que Barrabés, un empresario también imputado por el juzgado número 41, tiene una relación directa con la catedral extraordinaria de Begoña Gómez, que también está imputada por este mismo caso, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Bien, después de que destapamos este documento aquí con vosotros y en el cierre digital, las acusaciones populares rápidamente, diligentemente se hicieron eco y presentaron este documento de la Universidad Complutense ante el juzgado 41, a la espera de que el magistrado peinado tome medidas sobre esta clave que destapa realmente estas conexiones que estamos hablando hoy. Bien, en este caso, Actioir y Justicia Europa rápidamente presentaron este documento en la mesa de su señoría. ¿Qué puede suceder a partir de ahora, María José Lleva, en la exclusiva? Esa es la pregunta. Eso es. Vamos al siguiente capítulo. Bien, fuentes jurídicas consultadas nos dicen que es posible que su señoría, el juez peinado, contemple citar a la denunciante de este caso, la primera denunciante del caso Begoña realmente, tanto contra Begoña Gómez y la adjudicación de esta catedral extraordinaria por la Universidad Complutense y del propio rector Goyache. Esta querella inicial fue en el año 2023. Bien, pues según nos decían fuentes jurídicas, el juez peinado puede barajar, citar a la primera denunciante en calidad de testigo, ya que esta denunciante aporta este documento clave obtenido por ley de transparencia de la Universidad Complutense y esto podría estar sucediendo. Este juez que no da puntadas sin hilo podría citar a esta denunciante como testigo ante el juez 41 para que exponga cómo llega esta información clave a la Complutense. ¿Qué ha pasado con esa querella? Que insisto, la primera querella contra Begoña Gómez sucede en junio del 2023, recae en el juzgado número 3 de instrucción de Madrid. Este juzgado en un año no ha abierto tampoco ninguna investigación de oficio. Esto también me dice en fuentes jurídicas que es interesante ponerlo sobre la mesa. ¿Qué repercusión puede haber? Juzgado número 3 no ha movido estos documentos en un año. Juzgado 41. El juez peinado no deja de citar testigos y de levantar investigaciones y de seguir la pista. Lo que ha pasado con la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Por tanto, atención, tenemos dos juzgados, uno totalmente activo, otro ante el mismo caso de momento se ha permanecido inactivo y de oficio que sepamos tampoco ha abierto investigaciones o por lo tanto la denunciante no tiene constancia de esto, pero el juez peinado podría fijarse en este documento que hemos destapado aquí y comenzar también nuevas citaciones, investigaciones y por supuesto llamar testigos sin descartar a la primera denunciante. Así que ahí seguimos tirando el hilo del caso de Begoña Gómez. Extraordinaria María Montero desde las hermosas islas canarias invadidas lamentablemente por la inmigración ilegal sin que Pedro Sánchez, que por cierto las elige para veranear, mueva ni un solo dedo. Recordar que cerca del palacio donde está el mayor trilero del reino pasando sus vacaciones, creo que se están montando unas carpas para acoger a 8.000 menas ilegales naturalmente que se prevé que lleguen. En fin, de Aurora Boreal, créanme. María Montero, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu jugosa información y disfruta de las islas afortunadas. Gracias. Gracias.